y presentar un informe sobre la situación del arraigo en México quiero insistir en algo, este es un debate que tiene un ámbito local, un ámbito nacional y un ámbito internacional, en el ámbito local ya hemos escuchado las posiciones especialmente del señor procurador completamente de defensa de la figura del arraigo y ahora me voy a referir a hacer algunos elementos de cuestionamiento a lo que el señor procurador ha planteado con el debido respeto y la crítica académica que este debate merece en el ámbito nacional hay un debate relacionado con el impacto de la figura del arraigo a nivel nacional nosotros hemos analizado la figura y quiero mencionar que en este momento en el país se han ejercido en los últimos años más de siete mil casos de arraigo y hay una incongruencia muy importante a nivel de las cifras de la procuraduría general de la república en materia de cuánta efectividad ha tenido me llama la atención las cifras de efectividad en el distrito federal nosotros hemos investigado la efectividad a nivel nacional y es bastante diferente a la que el procurador plantea de 100% de casos arraigados consignados sólo 3% han tenido sentencia condenatoria muy interesante eso y valía la pena revisar y comparar las cifras de la efectividad del arraigo en el distrito federal y la efectividad del arraigo a nivel federal que es lo que está pasando lo que está pasando es que se ha construido una figura que es inconstitucional insisto señor presidente del tribunal es inconstitucional no todo lo que está en la constitución es constitucional voy a poner un ejemplo adicional al tema del arraigo artículo 123 que establece que los ministerios públicos los policías de investigación o cualquier otro funcionario del poder judicial que sea declarado insubsistente a pesar de que demuestre su inocencia bajo ninguna circunstancia podrá ser incorporado a su cargo a pesar de que demuestre su inocencia el artículo 123 lo hemos señalado porque afecta a ministerios públicos y a policías de investigación y a miembros del poder judicial es inconstitucional y está en la constitución porque es inconstitucional porque una persona que haya demostrado su inocencia que haya sido destituida en un procedimiento administrativo y un juez le ha parado y le ha ordenado que le ha determinado que es inocente la constitución establece que bajo ninguna circunstancia podrá ser reintegrado a su cargo está en la constitución y es inconstitucional a partir de las del artículo primero constitucional se ha un debate muy importante hoy los jueces ya están empezando a aplicar la reforma constitucional en derechos humanos no se trata desde el punto de vista formal de cómo se reforma la constitución la constitución sólo la puede reformar el congreso de la unión en eso estamos claros pero a partir del artículo primero constitucional los jueces tienen el deber de realizar dos ejercicios el primero de ellos es la aplicación conforme y el segundo de ellos es el principio pro persona que significa eso que el mensaje que deben enviar los jueces frente a la figura del arraigo si se establece que es una figura que afecta a derechos fundamentales como así lo ha señalado siete recomendaciones internacionales y como así lo dijo la propia suprema corte de justicia es inaplicar en la práctica del arraigo por considerarlo violatorio del artículo primero constitucional sabemos que no se puede reformar la constitución pero lo que queremos insistir es que jueces democráticos que se que se panaglorian de hablar de las víctimas y entre otras cosas señor procurador lo invito a presentar una iniciativa a esta asamblea legislativa una una iniciativa en favor de los derechos de las víctimas como la que ya se aprobó en el congreso federal y fue vetada por el gobierno de felipe calderón le invito a que revise esa iniciativa ahí sí estaríamos hablando en favor de los derechos de las víctimas creo señora diputada que este es un tema que tenemos que asumir en el distrito federal y nosotros nos ponemos a su disposición para efectivamente construir una ley que defienda los derechos de las víctimas no las víctimas del proceso penal porque en este país lo que se hace es hablar de las víctimas y quitarnos las vestiduras hablando de las víctimas y garantizando que las víctimas las protegemos no estamos protegiendo a las víctimas en el distrito federal ni a nivel nacional hay 96 mil personas muertas en este país que no han tenido protección así lo ha dicho el maestro el poeta javier sicilia y el gobierno federal ha evitado ha evitado y no ha sido capaz de aprobar una ley de protección de los derechos de las víctimas que fue aprobada por el congreso de la unión y que realmente si establece derechos de las víctimas creo que ese es otro debate que se abre a lo que quiero puntualizar es que me parece incongruente la posición de decir que se es democrático y defender una posición que a todas luces afecta las garantías del debido proceso se dice que el arraigo es una figura que se controla hemos visto personas arraigadas expuestas en los medios de comunicación y después le decimos señor usted disculpe ha estado 30 60 días o 90 días como se aplicó estando vigente la reforma del 2008 se aplicó jueces del distrito federal ministerios públicos del distrito federal después del 2008 solicitaron arraigo por 90 días lo cual es un delito y me gustaría saber si se ha investigado a sus ministerios públicos que han solicitado arraigos por 90 días habiendo sido aprobada la reforma del 2008 si se ha investigado este tipo de posiciones y conductas y jueces de control que han ordenado arraigos por 90 días en virtud de la ley de la delincuencia organizada del distrito federal ese tipo de situaciones no pueden pasar en esta ciudad una ciudad democrática una ciudad que se presume una ciudad segura y una ciudad respetuosa a los derechos humanos nosotros no estamos defendiendo a la delincuencia organizada ojo no caigamos en esa insultiva tan tramposa que nos están planteando todo aquel en este país que habla de derechos humanos es señalado como miembro de la delincuencia organizada no los defensores de derechos humanos hacemos y construimos un papel central en la democracia en este país no se vale que aquella posición crítica de algunas figuras permita que aquellas que la defienden sean señalados como miembros de la delincuencia organizada o como defensores de la delincuencia organizada ese ha sido el discurso del gobierno federal y al día de hoy han sido asesinados más de 400 defensores de derechos humanos y periodistas en este país no se vale ese tipo de discusiones porque creo que no apunta al debate central ni tampoco se vale plantear que el tema la lucha contra la delincuencia organizada se debe realizar sobre la base de la violación a los derechos humanos ustedes tienen todas las garantías constitucionales tienen la flagrancia 98% en esta ciudad de personas se detienen en flagrancia no hay investigación no hay investigación y además tienen la figura en arraigo no la apliquen los invito señor ministerio señor procurador los ministerios públicos no deben aplicar la figura en arraigo quiero cerrar aquí me queda solo un minuto tendría muchas otras cosas que decir sin embargo quiero insistir en dos cosas primero nosotros no estamos planteando que sea una posición exclusivamente de la sociedad civil hay siete recomendaciones de organismos internacionales que establecen y le recomiendan al estado mexicano eliminar la figura en arraigo si el distrito federal está de acuerdo en aceptar esas recomendaciones deben manifestarlo y entrar a analizarlas segundo hoy hay una reforma constitucional en materia de derechos humanos que abre la cancha y permite otro tipo de interpretaciones como la aquí como las que aquí es luchado tercero hoy tenemos una reforma al artículo 2008 que tendrá que implementarse en cuatro años no capacitemos a los ministerios públicos para traigar porque en el año dos mil dieciséis el arraigo no tendrá ninguna validez así lo dice el artículo transitorio empecemos eliminemos el arraigo y empecemos hoy a capacitar a los ministerios públicos investigando garantizando que se puedan presentar a los juicios orales porque las pruebas que sean cometidas y sometidas en este caso bajo el proceso acusatorio no tendrá validez y el arraigo no va a tener validez le quedan sólo cuatro años de vigencia de acuerdo al artículo transitorio no nos enfrasquemos en debates que no van a aportar a la construcción futura del sistema penal eliminemos el arraigo ahora y iniciemos un proceso de capacitación a efectos de que los ministerios públicos y policías de investigación hagan bien su trabajo y a efectos de que la reforma penal se pueda implementar de forma efectiva finalmente quiero felicitarlo señor procurador porque ayer leí que por primera vez en el distrito federal se condenaron a cuatro personas por tortura y a los señores jueces también es un gran avance y quiero reconocer eso que se haya condenado a cuatro policías de la secretaria de seguridad pública por tortura en los últimos diez años han habido dos condenas por tortura es un gran avance de invito seguir en ese camino creo que ahí se demuestra el compromiso con los derechos humanos en el sentido de condenar personas que claramente los vimos todos en la televisión torturando a una persona supuestamente delincuente y le quiero felicitar en ese sentido voy a terminar manifestando algo hay que abrir un debate aquí sobre las cuotas de consignación en el distrito federal es un tema que tiene que ver con el arraigo yo soy profesor del instituto de formación de la procuraduría de justicia del distrito federal doy clases a ministerios públicos y a policías de investigación ellos me han manifestado a mí que en el distrito federal se les exigen cuotas de consignación y el arraigo es contabilizado con una cuota de consignación es un tema muy importante no existe ningún documento en ese sentido pero hay que abrir un debate en ese sentido todos sabemos que hay cuotas de consignación en los ministerios públicos y que si no cumplen las cuotas de consignación no se les paga el bono de productividad hay que abrir ese debate los invito a que abramos ese debate que hagamos referencia en este foro a efectos de garantizar verdaderamente la profesionalización del sistema de justicia y del sistema penal en el distrito federal tenemos el ejemplo esto es una ciudad democrática es una ciudad que se caracteriza por el respeto de los derechos humanos y es una ciudad que se debe caracterizar por seguir el ejemplo de otros estados que han eliminado la figura del arraigo y es una ciudad que se puede despejar para más que se debe caracterizar por su